Ahora sé cómo te llamas tú Esquizofrenia, esquizofrenia Ahora sé cómo te llamas tú Esquizofrenia Al principio fue todo confusión Yo de nuevo te presté contención Y así se podía un peor El tiempo pasa volando Nadie te dice lo que hay que hacer Nadie te ayuda cuando hay que correr Y así, ya casi sin razón La vida pasa cobrando No la así para perder el tiempo Con lo que haces tú No llegas de aquí para Deja de que destruyas lo que soy Oh no Ahora sé cómo te llamas tú Esquizofrenia, esquizofrenia Ahora sé cómo te llamas tú Esquizofrenia Todo te pasa por una razón Si eres bueno, si eres cumplidor Y así se pone aún peor El tiempo pasa cagando Nadie te dice lo que hay que hacer Nadie te ayuda cuando hay que correr Y así, ya casi sin razón La vida pasa cobrando No la así para perder el tiempo Con lo que haces tú No llegas de aquí para Dejar que destruyas lo que soy No la así para perder el tiempo No la así para perder el tiempo Con lo que haces tú No llegas de aquí para Dejar que destruyas lo que soy Oh no